Muricito, si espero, hacele caso a mamá El arroyo es maloso, por donde te buscará Muricito, si espero, mira bien por donde vas La cara es peligrosa, no la vayas a pisar Muricito, si espero, no te vayas a alejar Si en la selva te pierdes, hay así lo culpará Muricito, si espero, no te vayas a alejar Si en la selva te pierdes, hay así lo culpará Muricito, si espero, cuidado del alacrán Si algo malo te pasa, para llorar a mamá Muricito, si espero, mira bien por donde vas La cara es peligrosa, no la vayas a pisar Muricito, si espero, no te vayas a alejar Si en la selva te pierdes, hay así lo culpará Muricito, si espero, no te vayas a alejar Muricito, si espero, no te vayas a alejar Si en la selva te pierdes, hay así lo culpará Muricito, si espero, no te vayas a alejar 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 En sus ojos de brillar Ponderó mi pomerito En sus ojos de brillar Los juegos de lucecitas En una nave espacial Los juegos de lucecitas En una nave espacial